Si tienes entre 18 y 22 años y quieres formar parte de nuestro programa Expedición Tour TV, te invitamos al casting que se realizará el día sábado 15 de enero a las 3 de la tarde. Te esperamos en las inmediaciones de Bisolar Diagonal Arredondel de Rumiñau. No te pierdas esta gran oportunidad. Comunícate con nosotros al 0848 98 81 o al 032 84 39 90. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!